Las familias juegan un papel fundamental, porque lógicamente para estimular a un niño, yo lo digo muchas veces, no es suficiente con la clase de música, que puede ser una hora a la semana. La música hay que llevarse a la casa, la música tiene que estar presente en el día a día de los niños. Entonces lo que damos son las herramientas, pues con los juegos, las canciones, las fichas, actividades, conciertos, hacemos muchos conciertos, talleres didácticos, hacemos muchísimas actividades alrededor de la clase de música con el ánimo de que los padres tengan herramientas en casa para seguir jugando y disfrutando con la música. Luego los niños incorporan todo esto a sus juegos, su imaginación, potenciamos muchísimo la creatividad y bueno, pues te das cuenta de que es un mundo paralelo en torno a la música, el que el niño tiene en su cabeza y es lo que hace luego verdaderamente amar.